Estamos en Obras, en el Termibus, vamos a salir hacia Ghecho. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tratamos de ir a velocidad legal siempre, incluso acomodarnos a la derecha, tan pronto como nos lo permitan. No, 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 no. Ahora sigo recto para tomar la A8 de la puesta. Vamos a quitarnos estos peligros mandantes. Ahora tomar la puesta A8 a la izquierda. En 300 metros, tomar la cuesta 8, es 70 a la izquierda. Anda, tomar la cuesta 8 a la izquierda. Los humanos no saben ir a velocidad legal, ni así los maten. Los ponemos aquí, ponemos el autopilot, y que no nos pase nada. 80 por hora, van frenando. En 2 kilómetros, tomar la salida N6, 137 a la derecha hacia Bilbao. Bueno, es imposible que el autopilot nos permita meternos a la derecha, porque están adelantándonos constantemente a velocidades no legales, pues estos, este tipo de coches. Aquí no nos deja, a ver ahora, hay que quitar el autopilot, porque es imposible. Porque no van a velocidades legales. Ponemos de nuevo el autopilot, 80 por hora. Sobrepasan por todas partes. Hay que meterse al carril derecho, pero con la circulación que hay, es imposible. El autopilot nos lleva un poco... nos pasa... imposible meterse... hay que descorrectar... a la hora de tomar las salidas N6, 137 a la derecha. no se les deja meterse aquí. nos han metido él, perfectamente a la derecha a ver, está lo negocio muy bien el autopilot, es la conjunción de dos carriles nos lleva bien por este este carril central evidentemente nos adelanta por todas partes caseadores por doquier y no está en 4x4 que por lo menos cumple con la legalidad autopilot muy centrado taxistas incumpliendo, que no por mucho esté el gaseado se nos ha puesto a la vera a la vera no no sé si han visto la cámara pero se están comportando bastante bien ahora hay una incorporación de vehículos desde la derecha enseguida el autopilot perfecto motorista, peligro a la vista va visto bien el autopilot ahora manténgase a la izquierda para quedarse en 6.137 autopilot perfecto a veces parecería que no va centrado respecto a los dos las dos líneas divisorias va más bien un poco pegado a la izquierda pero bueno, mantiene sus cámaras hay que tener confianza para quedarse en 4x4 o no 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 no